Muñecos de arcilla creados por civilizaciones primitivas hace miles de años, amantes de la princesa Tassie, levitando día y noche e incluso cuando duerme. Sus ojos permanecen abiertos en todo momento, por lo que siempre está alerta. Los dibujos en su estómago brillan y son utilizados para asustar a otros Pokémon que invaden su territorio. Al ser tipo tierra, suele vivir en el desierto y zonas inhóspitas para el ser humano, por lo que encontrarlo es bastante complicado. Pero complicado no significa imposible. Su nombre, Claydol, es temido por los oídos de todo arqueólogo, ya que se les ha encontrado protegiendo tumbas y tesoros antiguos. Cuando oyen su nombre, se les eriza el pelo, tragan saliva y empiezan a sudar, porque saben que tarde o temprano tendrán que verse con uno. No son muy amigables con quienes quieren arrebatarles lo que no les pertenece. Los arqueólogos, muy astutos, intentan evitarlos, pero aparecen sin previo aviso. Se les oye un segundo antes y huele su olor a tierra húmeda, como si estuviese fría como la mismísima muerte. Los levantan del suelo con sus poderes psíquicos y se convierten en sus nuevos juguetes. Los lanzan con terrenas movedizas, los encierran en tumbas hasta que se pudren, y para los más afortunados, los convierten en uno de ellos. Guardianes de tesoros, guardianes de lo intocable, dueños de lo antiguo. Gleidon Chao